Antes de ayer Antes de ayer Antes de ayer Vete al infierno de una vez Vete al infierno sal de aquí De aquí Toda mi alma se desgarra Y mis ganas Pierden su llama De querer volverse a ver De amanecer Contigo otra vez Tú, tú lo ves No lo sé No es verdad No, no puede ser Oh, tú No te quiero ver A tu ego y a tus sueños A tu fuego, a tu veneno A tu envidia y a tus celos A tu vacío y a tus miedos A tus llamadas esperadas A tu trabajo, a tu dinero A tu forma de deseo A tus gritos, tu silencio A tus sueños A ti 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 Gracias.